1996. D.R.O. Mucho tequila. Ya soy mayor. Junto a Pedro Guerra. 1998. Luis Pastor. Diario de a bordo. Por los días que vendrán. 1999. Tatuaje. Ay. Maricruz. 2000. D.R.O. Diego Vasallo. Canciones de amor desafinado. Coros junto a Nieves Arilla. 2000. D.R.O. A tu lado. Homenaje a Enrique Urquijo. Cambio de planes. Junto a Cristina Guiso. 2000. Virin. Comillas. Mira que eres canalla. Aute. Sin tu latido. 2002. D.R.O. Patitos feos. Vamos a contar mentiras. 2003. D.R.O. Voy a pasármelo bien. Tributo a hombres G. Si no te tengo a ti. 2003. Factoría Autor. Liberando expresiones. 25 años de amnistía internacional. Amor en vena. Junto a Antonio Vega. 2004. El jueves. Versión imposible 2. A Sereje. 2005. Warner. Samba Apathy. Desde Osamba es Samba. 2005. Veinte años de la Sala Galileo Galilei. La edad del porvenir. 2007. Atasco en la Nacional. Amuroso Litters. 2007. Pequod. Hechos de nubes. Homenaje a Pablo Guerrero. Te tengo en todo. O en casi todo. 2007. Factoría Autor. La zarzuela más popcuples babilónicos. 2009. Sed. Cantos de gana. Las chicas son guerreras. 2012. Luis Pastor. Dúos por los días que vendrán. 2012. Las 100 mejores canciones del pop español. ¿Por qué te vas?